Mire, el gobierno, y pese a que quien nos gobierna es economista, imagínense ustedes que ha proyectado y ha hecho un presupuesto general del Estado poniendo un valor del petróleo por debajo del que se encuentra. Y bajo la producción petrolera que hemos tenido, el gobierno ha recibido como excedente casi más de 2 mil millones de dólares, pero sin embargo mantiene un déficit de 5 mil millones de dólares. ¿Por qué será? Por una indisciplina en el gasto, pues. O sea, lo que pasa es que el gobierno debe entender que también si hace un presupuesto, debe regirse ese presupuesto. Y esa ya no es responsabilidad de nosotros los ciudadanos y ciudadanas, es responsabilidad del administrador. El administrador debe saber administrar de tal manera que no entre en déficit, de tal manera que cumpla el presupuesto general del Estado estrictamente. Y ahí le hubiera quedado un superávit de más de 2 mil millones de dólares. ¿Pero qué ha pasado? De pronto parece que ha crecido demasiado ciertas cosas, ciertas inquietudes de gobierno y se ha desmedido. Y ahora tiene problemas. Obviamente son problemas que no los ha generado ni los ciudadanos ni las ciudadanas ecuatorianas. La ha generado el administrador. Ellos son los que deben respondernos a nosotros por qué es ese déficit. Ellos son los que deben respondernos en dónde se ha invertido, a más allá del presupuesto general del Estado. Es decir, lo que ha pasado incluso aquí internamente en el gobierno autónomo provincial. ¿No es cierto? Cuando vemos que ha habido un desorden en el gasto, cuando no se ha cumplido lo que está programado dentro del presupuesto, obviamente ese presupuesto se viene abajo. Y ahí es el problema. Entonces nace, ¿qué? Un tema de disciplina en el gasto público. Eso es lo que ha faltado, compañeros. Y yo lo que digo ahora, nosotros no tenemos por qué chupar los platos rotos de un mal administrador. Nosotros exigimos lo que por derecho nos corresponde y de que en virtud de que aquí, de ese petróleo de la Amazonía, se está llevando más del 64% del presupuesto general del Estado.